Arabi, el monte mágico. Desde el parking, siguiendo las indicaciones, nos dirigimos a la casa del guarda y punto de información. Poco antes, nos encontramos con este gran pino carrasco. Música Sobre este afloramiento calizo se suceden más de 50 grupos de petroglifos de cazoletas hemisféricas unidas con y sin finos canarillos serpentiformes, podomorfos y círculos. Música Hay que destacar su peculiar modelado geológico. La erosión del agua y el viento han sido los principales responsables de esas formas tan bellas del Arabi. Música Una vez más, la naturaleza nos regala caprichosas formas. Música Música Este monte ha sido objeto de toda clase de leyendas. Pero si hay una leyenda realmente conocida sobre el Arabi, es la que gira en torno a la cueva del tesoro. De esta cueva se dice que tras recorrer una serie de estrechos pasadizos, se llega a una gran puerta custodiada por dos vigilantes armados, tras la cual se encuentra un gran tesoro. Música Música El tesoro más valioso que guarda este espacio natural, es el arte prehistórico de los abrigos de cantos de visera y del mediodía, arte levantino, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Música Y aquí, en la cueva del tesoro, termina nuestra ruta. Música 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 Música